Así lo vemos, por eso reiteramos este 6 de 6. Queremos decirles desde este momento que nos anima el hecho de que la ciudadanía en Aguascalientes, primero 6.7 de la población, aprueba las políticas que están a nivel nacional de la cuarta transformación. El 57% quiere un cambio en Aguascalientes y por eso estamos aquí, porque nosotros representamos en toda esta trayectoria, no nos antecede un solo acto de corrupción, no nos antecede nada que nos avergüence en esta posición, como sí a nuestros adversarios. Que sabemos y lo reiteramos aquí y se lo decimos muy claro a militantes simpatizantes y a la Comisión Nacional de Elecciones, en Aguascalientes no tendrá cabida ni Luis Alberto de Israel, ni Marco Cortés, ni todos los negocios millonarios y sucios y corruptos que represente la mafia del poder. Eso se los decimos de manera muy tangible, no sabemos de algún acto de colusión, esperemos que las denuncias que están presentadas sigan su curso y que se castigue a los culpables, porque eso es lo que debe esperar el pueblo, de que si alguien, un servidor público viene y ocupa un cargo de administración y en vez de servir, se sirve de ese poder, que vaya a la cárcel, no solo que renuncie y que no expide a otros puestos, que vaya a la cárcel porque esa es la...